Muchas gracias a la mesa directiva. Me da mucho gusto saludar a la doctora Alejandra Aguirre Crespo, Secretaria de Salud. Bienvenida, Secretaria. También me da mucho gusto saludar con afecto a todos los trabajadores de la Secretaría de Salud, los presentes y los que están ausentes, están en sus centros de trabajo. Y bueno, pues, algunas preguntas. Yo quisiera complementar lo que acaba de mencionar mi compañera. ¿Cuál es el estado que guarda el equipamiento médico del Hospital Morelos de Chetumal? Esto considerando el reciente accidente del bebé que se menciona, ocasionado supuestamente por el mal estado de la incubadora. Si fue un accidente, como usted ha declarado, ¿por qué despidieron al personal médico que participó en dicho parto? Si es verdad. Y bueno, ya sabemos que lo están atendiendo, ojalá y así sea, y continúen haciéndolo, porque es una familia muy humilde, que no cuenta con recursos suficientes. También le preguntaría, secretaria, ¿a cuánto asciende la inversión estatal y la inversión federal? Y ¿a cuáles rubros principalmente se destinan estas inversiones? Aunque ya lo mencionó, porque la verdad, la Secretaría de Salud tiene presupuestos supermillonarios. Y tenemos una enfermedad que es peor que la del COVID. Pasamos una crisis de muchos años, de sexenios, y le diría, con toda honestidad, secretaria, que pasamos una crisis por este tema, esta enfermedad, en los tres poderes del Estado, en los municipios, y nadie se salva. Y todo eso va en contra de la sociedad, en contra del pueblo, en contra de la prosperidad y del desarrollo. Se llama corrupción. Es una enfermedad en la que no solo le corresponde a la Secretaría de usted, le corresponde a todas las dependencias. Y la verdad, es una queja de todos, porque no mejoramos los empleos, no mejoramos los salarios, faltan medicamentos, nos falta de todo. Tenemos una gran deuda, una deuda enorme en Quintana Roo, que solo se pagan los intereses. Nunca vamos a tener un desarrollo para tener mejores ciudades, mejores calles, mejores servicios. Tenemos el tema de la basura. Aquí, en Holbox, y prácticamente en todos los municipios del Estado. En algunos, bueno, se hacen negocios. En otros, todavía no se hacen negocios, pero nos ocasiona un problema, diría yo, que de salud pública. Porque ahorita la basura en Chetumal se está quedando en los patios, o en los garajes, las casas. Holbox ya perdió un considerable número de visitantes turísticos, porque el panorama que se ve en las calles es terrible. Y en fin, pues, eso tal vez dependa de su secretaría, pero hay que involucrarnos todos, a la sociedad, como usted nos dice, invitemos a la sociedad a participar. Pero necesitamos verdaderos secretarios que estén a la cabeza, permanentemente, haciendo esa motivación. No cada vez que tengamos que informar. Y yo diría, porque lo he pedido aquí mismo, que debemos informar con más frecuencia, para que podamos resolver lo que nos está fallando. Cuando llegamos al año, pues ya pasaron muchas cosas, se cometieron demasiados errores, y no los podemos corregir, porque ya hay que dar. Y bueno, la otra pregunta sería, ¿cuál es el número de camas y de personal médico por cada 10 mil habitantes, considerando que la Organización Mundial de la Salud establece como mínimo 18 camas y 44 médicos? Secretaria, hablábamos de los presupuestos millonarios en la Secretaría de Salud. Y hay información, quisiera que usted me diga, si es verdad, qué pasa, porque no estoy acusando, estoy señalando de investigaciones, de información que nos llega, otras que han sido publicadas suficientemente en los medios, y nadie dice lo contrario, como este tema. La Secretaría de Salud entregó contratos por asignación directa por poco más de 100 millones de pesos para el equipamiento de las carpas móviles de los hospitales Jesús Kumate de Cancún y Oncológico de Chetumal. Dichos contratos beneficiaron a una empresa descrita como constructora bajo el nombre Ilafer, propiedad presuntamente de Jorge Brizuela Guevara. Y aquí cabe mencionar que la esposa de este empresario, la señora Vanessa Lizat Vargas Flores, también fue beneficiada con un contrato de adjudicación directa para proveer de cubrebocas a los hospitales a un precio de los doscientos sesenta pesos por unidad. Así, máscaras de media cara a dos mil quinientos pesos por unidad. Y no creo exagerar, si digo que ambos precios son terriblemente escandalosos. Entre ambos empresarios, marido y esposa, controlan una buena parte de las necesidades de CESA relacionadas con la pandemia, con ganancias muy importantes para ambos. Y llama la atención que ambas empresas parecen haber aparecido en el Estado en el momento más adecuado para este matrimonio empresarial, ya que ambas se dieron de alta en el padrón de proveedores con poca diferencia de tiempo y justo a tiempo para desarrollar este negocio. ¿Puedes explicarnos, doctora, por qué se asignaron estos contratos de manera directa a empresas sin historial en el Estado y evidentemente relacionadas entre sí? ¿Cuál ha sido el monto real pagado a estas empresas y por qué se compran insumos a tan alto precio si en el mercado local, regional y nacional es posible conseguir los aprecios mucho menores cumpliendo las especificaciones? También en el mismo tema, secretaria, César otorgó contratos de proveedora por adjudicación directa a María Élida Pérez Palma, quien figura en las listas de advertencia del SAT como empresa relacionada con factureras y operaciones fantasma. Sin embargo, en Quintana Roo ha conseguido contratos hasta por nueve millones setecientos noventa y tres mil pesos como proveedora de material desinfectante para las áreas hospitalarias de los servicios estatales de salud de Quintana Roo. Pero no es casual, ya que la relación se remonta a años anteriores, incluso en el dos mil diecisiete, César fue denunciada por organizaciones civiles por el pago de treinta y tres facturas por siete millones noventa y tres mil pesos a esta misma empresa. Todo lo cual fue objeto de una investigación muy seria realizada por impunidad cero y justicia justa, que también encontraron que César se encuentra entre las entidades públicas que más contratos han otorgado directamente a empresas de esta naturaleza. Puede informarnos de este tema particular y cómo decidió entregar esos contratos directos desafiando las advertencias del SAT. En semanas anteriores nos enteramos todos y todas de la crisis que está viviendo la Secretaría que usted representa acerca de una deuda importante de salario a personal de las unidades móviles de salud a quienes se les deben viáticos de más de siete meses que alcanzan cerca de los diez millones de pesos pero aún la respuesta ante esta demanda de los trabajadores no sé si ya fue dada suspenderles el salario argumentando que no han cumplido con sus labores y supuestas acusaciones de abandonar a la gente del campo suspender el salario de un trabajador sin acta administrativa sin pruebas de falta alguna ya es bastante malo porque afectamos no sólo al trabajador sino a sus familias pues a eso hay que sumarle que si realmente estas personas no han cumplido su labor por este tiempo resulta inexplicable que solamente se les suspende el salario en lugar de proceder a su despido y así quiero rescatar una declaración de la secretaria de finanzas de la de la de la de la de la la doctora yohane torres quien aseguró que el gobierno del estado está buscando apoyo de la federación para cubrir el adeudo a ese personal e incluso la secretaria de sefiplán mencionó que usted la había acompañado en esas gestiones sin mencionarla para nada sin mencionar para nada el tema del abandono de responsabilidades sino más bien aceptando que se les debe y se busca el modo de pagar los podrías secretaria clarificar esta situación se les debe o se les sanciona y si se sanciona porque parece que se están saltando pasos administrativos necesarios para la legalidad y una última pregunta secretaria esta semana la cofepris federal anunció que reasume la vigilancia sanitaria en Quintana Roo como parte de la estrategia para combatir la corrupción combatir actos de autoridad irregulares y yo le preguntaría como explica esta determinación federal secretaria tiene usted alguna duda con la comisión estatal en la materia es alguna falta de confianza o es por algunas denuncias que se han realizado a esta área de su dependencia es cuanto secretaria muchas gracias por su respuesta permita tengo una pregunta muy muy seria porque ya la tocamos con la secretaria del trabajo con relación al sutaje al sutaje secretaria tengo documentos donde el señor Roberto Leonardo sigue interviniendo aparentemente como una autoridad sindical sin serlo ya aquí no lo dijo la licenciada Catalina secretaria del trabajo y previsión social que él está totalmente suspendido y yo quisiera preguntarle si siguen entregándole las cuotas de los trabajadores a esta persona este porque bueno hay algunas observaciones de la encargada de la subsecretaría de recursos humanos del gobierno del estado con relación a este tema aquí tengo los documentos de que pues aunque sea de la federación pues no no es muy claro cuál es la función que está desarrollando esta persona si es que le están entregando cuotas las cuotas de los sindicalizados esa es la pregunta en sí secretaria muchas gracias gracias diputado herales por sus preguntas voy a ir con nota de cada una de ellas el primer punto que usted abordó fue el relacionado con el equipamiento del hospital materno infantil morelos este es uno de los hospitales al que le hemos hecho grandes inversiones desde la parte de la infraestructura el fortalecimiento del quirófano la tococirugía urgencias rayos X terapia intensiva neonatal la USIN y también se ha fortalecido la parte de recurso humano a reserva de que pueda yo complementar el el monto con el director de planeación y el director de infraestructura para que pudiéramos hacer una sumatoria de cuánto hemos hecho para que ahorita le demos como al diputado el monto global de lo que se ha invertido en el hospital morelos pero lo que sí es un hecho es que se han remodelado las áreas de quirófano como decía de tococirugía de la terapia intensiva consulta externa urgencias y hoy día se está realizando todavía una remodelación para poder tener mejores espacios la optimización de los espacios también la parte de la consulta externa se fortaleció sin daño a este edificio porque tiene este valor histórico que tenemos de procurar estamos ahorita haciendo el cálculo de las camas por 100 mil habitantes les agradezco si me pasan esta información tan específica de camas y de médicos por cada 100 mil habitantes en el caso de las carpas y los contratos para poder nosotros estas carpas surgen de la necesidad como segundo momento ejecutorio de la planeación estratégica que se hace en función del comportamiento epidemiológico que tuvimos en 2020 lo que se tenía que garantizar a todo quintanarroense es que en caso de necesitar atención médica hospitalaria tuviera una cama donde ser atendido este fue el objetivo de las carpas que tuvimos incorporadas o que tenemos incorporadas como parte de la reconversión hospitalaria en ese sentido se hicieron estudios de mercado se hicieron consensos también y análisis técnicos con la federación con la parte técnica del estado y necesariamente teníamos que disponer de estas camas extraordinarias que forman parte de la reconversión esto sucedió en todo el país teníamos que ampliar hacer la ampliación de cobertura yo no sé realmente las relaciones personales que pudieran tener los empresarios sin embargo lo que sí puedo decirle es que está el estudio de mercado que también en algún punto de la historia de la pandemia de Quintana Roo me hicieron la solicitud de dar informe detallado mismo que ya se hizo precisamente lo hicimos a organismos de la sociedad civil en la zona norte del estado este expediente digamos se ha dado a conocer sin ningún problema a muchas asociaciones civiles sobre todo del norte del estado cuando tenemos algunas observaciones por parte de las autoridades competentes a través de las auditorías o las vigilancias que tenemos están acreditadas están respondidas de tal manera que también podemos hacerles llegar esta información con mucho detalle cuando usted así lo decida en relación con las unidades médicas móviles bueno aquí es importante dar un poco de contexto el día 7 de agosto tuvimos el inicio de algunas inconformidades y se decidieron suspender labores de tres unidades médicas móviles de la jurisdicción sanitaria número 1 el 10 de agosto se sumaron tres unidades médicas móviles de la jurisdicción sanitaria número 3 si es importante decir que el personal dejó de atender 107 comunidades y 26 mil 236 personas en los municipios de Otompe Blanco Bacalar José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto entramos a varias negociaciones con ellos sin embargo del 1 de agosto al 15 de septiembre ya teníamos un total de 45 días sin los servicios a las comunidades más necesitadas la modalidad de contratación que tenemos es es una contratación de la plantilla operativa excluyendo a los médicos generales becarios es a través de un contrato de prestación de servicios de profesionales bajo la modalidad de honorarios asimilados a saliaros sujetos al régimen civil este tiene otro componente que también tiene que ver con Insabi y para el caso específico de los de los viáticos que usted hacía mención anteriormente teníamos por parte de la federación una bolsa que iba dedicada a los viáticos de estos trabajadores sin embargo se suspende el pago de este de esta fuente de financiamiento ya no está hoy día y entonces pues no hay tal tal bolsa para los los viáticos y los trabajadores deciden suspender sus labores aquí lo más importante diputado pienso que es reestablecer lo más pronto posible la atención a este grupo de personas que se está quedando sin trabajo en relación con la relación contractual que tiene los servicios de salud con los trabajadores hemos hecho todo conforme a derecho conforme lo marca la normatividad de tal manera que no hemos violado ninguno de sus derechos laborales en el tema de sutaje al día de hoy no hemos tenido notificaciones legales y pues estaríamos en espera de que hubiera alguna notificación oficial por parte de la del sindicato tengo aquí el dato para la inversión del hospital materno infantil me voy a regresar al primer punto 34 millones 328 mil 919 millones de pesos para la acreditación del hospital materno infantil Morelos y aquí en el tema de COFEPRIS que creo que fue el penúltimo punto que usted abordó de manera oficial compartirle que a esta institución llegó un oficio de COFEPRIS federal en la cual se da a conocer los mecanismos de vigilancia sanitaria que hoy día vamos a tener en Quintana Roo tuvieron algunos cambios en la federación en este en COFEPRIS federal y ahora estarán haciendo abordajes desde la federación en cinco estados de la república nada más en Quintana Roo específicamente nada más para el tema de hospitales y laboratorios entonces me parece que es un momento en el cual podemos hacer trabajo coordinado con la federación y el estado creo que con esto contesto sus preguntas una buena parte secretaria con todo respeto y yo a mí me queda la duda de la pregunta de los 100 millones de pesos a la empresa y la propiedad de Jorge Brizuela Guevara porque estuvo en todos los medios muy cuestionado y es un personaje muy conocido y los precios por unidad en el caso de las máscaras y de los cubrebocas pues yo no sé si es verdad o es mentira usted lo debe de saber porque ustedes dieron los contratos de ser cierto porque estamos investigando y le estamos dando seguimiento y bueno a ver si realmente tenemos la razón o no la tenemos y en el caso del sutaje secretaria insisto hay un documento de la subsecretaría de recursos humanos del gobierno del estado que debe de estar en su secretaría y se refiere a la situación de Roberto Leonardo Pott Vázquez como del sutaje donde ya hay un laudo con fecha 17 de mayo del 19 en el tribunal de conciliación y arbitraje de Quintana Roo el señor está suspendido como dirigente aquí no lo dijo la secretaria y yo creo que si hay una relación con esta persona pues les está tomando el pelo por decirlo así es incorrecta es indebida es completamente ilegal y pues se está afectando a los trabajadores de base a los a los que forman parte de este sindicato porque tengo entendido que usted tiene tres sindicatos en su dependencia y este y pues podría haber algún problema si los trabajadores porque ahora así nos lo dijo la secretaria no es que un diputado quiera si los trabajadores se manifiestan y proceden a levantar denuncias pues vamos a tener que atenderlos y apoyarlos en el sentido de que se esclarezca si la secretaria les está dando recursos de las cuotas que les descuentan a los trabajadores a esta persona que no lo debería de estar recibiendo sería algo completamente ilegal inclusive aquí lo dice en el punto cinco la directora jurídica y titular de la unidad de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales de la extinta oficialía mayor de gobierno ahora de CEPIPLAN dice es importante destacar que conforme a los principios generales del derecho lo lo accesorio que dice bueno aquí hay una letra que no se dice bien es decir que en este caso lo que da origen a la integración de la federación de sindicatos es la individualidad y la existencia de cada uno de esos miembros quienes de manera voluntaria decidieron constituirse en una federación y contribuir quincenalmente con esta con esta mediante el 20% del global de sus operaciones no debe perderse de vista que las cuotas sindicales constituyen dinero de los trabajadores que aportan a su sindicato y como parte patronal del gobierno del estado debe enterar el monto al sindicato que corresponda de tal suerte que el destino que el sindicato dé a dicha aportación para cumplir con sus compromisos sale del ámbito de la competencia del poder ejecutivo pero el transferir o entregar recursos bajo cualquier otro concepto distinto a lo que he expuesto implicaría infringir la resolución emitida por la autoridad laboral con las consecuencias jurídicas económicas y de responsabilidades administrativas que ello conlleva y me refiero solamente a que esta persona no representa al sindicato no representa a los trabajadores aquí quedó muy claro porque así nos lo mencionó la secretaria y hay todos los procedimientos están en espera que también los trabajadores determinen hacer lo procedente para que llegue la convocatoria se haga una asamblea y puedan reelegir o elegir a un nuevo dirigente ese es el tema secretaria de no incurrir porque nos puede estar engañando esta persona o ustedes pueden dejar pasar esta instrucción que nos está dando pues no solo la encargada de recursos humanos y de transparencia de la oficialía mayor sino que ya hay ya hay ya se dictaminó que el señor no es el secretario es todo secretaria gracias por su atención muchas gracias diputado Herales probablemente pienso que podríamos tener a lo mejor o el seguimiento de estos dos puntos en específico para el caso de las carpas están los estudios de mercado están los análisis efectivamente el tema de los costos que tuvimos en 2020 y todavía en 2021 por supuesto que se elevaron y se elevaron a niveles que nunca antes habíamos visto un cubrebocas podía costar un cubrebocas como el que usted usa ahorita hasta 150 pesos podría costar entonces las máscaras que usted hace referencia me quedo con el tema de las máscaras son unas máscaras especiales en donde lo que marcaba la normatividad recuerdo que es un cubrebocas caen en 95 con ciertos registros y ciertas evaluaciones que permitan realmente filtrar entonces para el caso específico de Quintana Roo fuimos uno de los pocos estados en donde tuvimos la posibilidad de comprar estas máscaras en donde tenían filtros mucho mejores a los que se necesitaban para ese momento y poder atender de manera directa a los hospitales por supuesto que tenían un costo más elevado eso es correcto no eran mascarillas como estas que eran desechables sino eran máscaras que tenían si no mal recuerdo una vigencia de alrededor de tres meses porque solamente hacíamos cambio de filtros filtros diferentes y si efectivamente el equipo de protección personal que consistía en los goggles gorros los cubrebocas tradicionales no estas mascarillas que hacemos comentario ahorita el equipo de protección completo para el cuerpo completo ese equipo costaba si no me equivoco alrededor de cinco mil doscientos pesos y solamente se usa una sola vez entonces los trabajadores empezaban su turno a las siete de la mañana a las dos de la tarde terminaban luego en la noche empezaban a las dos de la tarde terminaban a las nueve diez de la noche y tener un turno con una sola persona implica tres cambios hasta el día de hoy goggles cubrebocas todo este equipo de protección personal se llama de tal manera que el consumo era grandísimo cuando un trabajador un médico una enfermera alguien que estaba dentro de las áreas COVID necesitaba salir al baño por ejemplo teníamos que quitar todo y volvíamos a utilizar otro equipo entonces hay también parte de la respuesta que yo le puedo dar en este momento de los consumos tan aumentados que teníamos y los costos llegó un punto diputado en el que ni en cien ni en doscientos ni en trescientos pesos encontrábamos ese cubrebocas o este cubrebocas no había y los pocos que habían eran carísimos sin embargo más allá de este discurso que yo puedo decirle en este momento están están los estudios de mercado y están los costos de 2020 y 2021 para que puedan ser revisados sin ningún problema claro que sí ahí están y no solamente nos pasó con eso sino nos pasó con muchos medicamentos mucho material de curación muchos insumos que necesitaban esto pues es de lo que lo que es como visible yo inicié mi discurso haciendo alusión al laboratorio estatal de salud pública laboratorio estatal de salud pública a lo mejor ahí el consumo de equipo de protección es un poco menor que un hospital sin embargo el consumo de sus reactivos y de sus equipos no teníamos termocicladores suficientes para poder hacer el procesamiento de las pruebas que el Estado en ese momento demandaba estábamos leyendo al inicio 50 100 pruebas tuvimos que llegar hasta 500 pruebas más o menos 400 450 pruebas eso implicaba tener termocicladores y esto la maestra Yolanda nos explicaba que no solamente es el termociclador sino implica otra serie de equipos y luego ya que teníamos los equipos necesitábamos tener el personal especializado para el manejo de esos equipos el laboratorio estatal trabajaba en al inicio o antes de la pandemia en horarios convencionales digamos durante la pandemia trabajaron como un hospital los siete días de la semana las 24 horas del día tuvimos también que hacer contratación de personal especializado del área de la de la analítica digamos para poder atender esto entonces por ahí también están las explicaciones de si un reactivo nos costaba 10 pesos en la pandemia nos pudo costar hasta mil pesos 500 pesos en verdad los precios fueron exorbitantes y la necesidad estaba ahí la gente no sabe cuánto cuesta el reactivo la gente no sabe si esto cuesta 5 pesos o 20 pesos o sea la gente necesitaba su equipo de protección para poder trabajar y se les dio los hospitales Playa del Carmen Cancún Cozumel no me acuerdo si Chetumal tenían esas mascarillas esas máscaras que usted hace comentario porque era lo que más convenía en ese momento y también era lo que teníamos disponible en el mercado no solamente nacional sino internacional para poder dar protección a los trabajadores para el tema de su taje podemos tener también una mesa de trabajo con la directora administrativa y también con el director jurídico para que de manera detallada y muy puntual le puedan compartir información del tema de su taje con mucho gusto gracias secretaria gracias gracias